Hola, buenas, soy Miquel Prieto, coordinador de los webinars de HEP de la sección del AEC y bueno, pues en este comité multidisciplinar de este fuerte webinar, pues vamos a hablar sobre un colangiocarcinoma iliar avanzado, que fue trasladado a nuestro centro, en principio como un colangiocarcinoma tipo 3B. Se trata de un hombre joven, relativamente joven, de 61 años, hipertenso, con un buen performance status y su motivo de consulta es un síndrome ictérico desde hace tres semanas. Podéis ver que acude al servicio de urgencias con una bilirubina de hasta 22, una coagulación correcta, una función renal también correcta y posteriormente vimos que el CA19 era de 102. La primera prueba que se realizó fue en una ecografía donde se vio una severa dilatación de la vía biliar, más sobre todo izquierda, y una ocupación de la confluencia. Vale, esto es un resumen de las pruebas de imagen que luego pasaré a profundizar en ellas. Realizamos tres pruebas, pero bueno, las dos primeras fueron una colangioresonancia y un TAC toracoabdominopélvico. La colangioresonancia, que luego podéis verla mejor, se habla más de que de un tipo 3B, que era lo que nos habían dicho, de un tipo 4, un colangiocarcinoma tipo 4, de 2,2 centímetros, en contacto con la cara anterior portal y la bifurcación. Y el TAC, vemos que tiene un contacto vascular que, revisado el escáner con los radiólogos de nuestro hospital, vemos que englobaba no solo, no era que se circundaba 180 grados la arteria hepática propia y podía infiltrar la bifurcación portal, sino que englobaba la arteria hepática derecha anterior. Había unas adenopatías portales y peritronco celíaco, pero no parecían significativas, y como había esas adenopatías, decidimos realizar dos pruebas más. Una, un PET-TAC, que no hubo ningún tipo de captación, y dos, una econdoscopia. La econdoscopia, en principio, se vio un contacto con la cara anterior de la porta y de la arteria hepática derecha, y unas adenopatías que no parecían patológicas. Visto esto, decidimos realizar un drenaje biliar en nuestro centro el drenaje del acceso para intentar hacer estos drenajes, sobre todo tras paripepático. Hicimos un drenaje a través del segmento 6 y, posteriormente, tras discutir el caso, viendo la vascular y discutir con los oncólogos, pues decidimos colocar una prótesis definitiva y trasladarlo a oncología, donde el paciente se encuentra actualmente y está recibiendo gencitabina cisplatino. En principio, le van a dar cuatro ciclos y se va a volver a reevaluar con un TAC y con una resonancia. Ahora os voy a enseñar la resonancia, un vídeo de la resonancia que se hizo en nuestro centro, donde podéis ver la desconexión izquierda y también la desconexión de los canales derechos anterior y posterior. Luego podemos ver estas dos cortes en el coronal y en el axial, en el que se ve la afectación, sobre todo portal y también de la confluencia y de la zona de la arteria hepática. Y, por último, estas dos imágenes que están sacadas para ver la anatomía vascular arterial y portal. Un tocón, esta otra, que tenemos una reconstrucción de portografía y arteriografía. Con todo esto que os he contado, ¿cómo abordaríais vosotros este tumor y qué perspectivas de tratamiento podríais darle? Por orden que hemos empezado, si quieres, Brendan. No sé, es que yo creo que en mis manos eso sería irresistible. El problema es que la arteria hepática derecha posterior es pequeña. Entonces, para hacer una reconstrucción sería de un riesgo tan alto que no creo que sería factible. Y ya has decidido que el reminente que la izquierda no será un reminente futuro suficiente y no ha estrenado en la izquierda. Entonces, pero sí, parecía que el tumor ha trepado tanto a la izquierda tampoco que se puede usar la izquierda en segmentos 2 y 3. Entonces, no sé, yo creo que yo referiría a este paciente a trasplante. Vale, por alusiones, Ignacio, Manuel. Bueno, yo creo que nosotros no hacemos trasplante, claro, porque es una opción, por supuesto, de que quizá tenga el mejor resultado. Pero que yo en este caso, aunque esté catalogado de 3B, yo creo que ahí sería más fácil intentar la hipertrofia del hígado izquierdo porque si la porta, aparentemente la puerta izquierda y la arteria hepática izquierda están libres completamente. En cambio, en el lado derecho tenemos una afectación de la rama anterior de la arteria. Yo intentaría plantear primero eso, hipertrofiar el lado izquierdo y embolizar el derecho. Manuel. En esto coincido con Ignacio. Creo que existe una opción, a lo mejor es remota, de resecabilidad. Si el paciente está recibiendo negativa ansia, yo creo que empezaría tal vez por drenar el lado izquierdo y que me parece que ese puede ser un remanente. Entiendo que la afectación arterial es la arteria hepática propia y las ramas intrahempáticas de la arteria hepática derecha. La rama derecha anterior, la rama derecha posterior está libre y optamos por eso porque la vía biliar izquierda estaba bastante afectada y porque la porta, donde el mayor, digamos, apoyo, seguramente tuviera que llevar una resección portal también, pero es hacia la izquierda. Yo creo que la resección portal izquierda limita menos porque incluso se puede hacer o se puede interponer un injerto de la porta principal al REX. Me parece que tal vez sí que este paciente todavía tenga una opción de resecabilidad con una derecha ampliada una vez que se reevalúe después de la quimio. Nacho, tienes algo que aporte. Cristina, perdona, te estoy dejando al final conscientemente. Nacho, ¿tienes algo que aportar con respecto a las imágenes y a lo que he dicho yo? No, simplemente, bueno, en caso de neoadjuvancia, de intención de neoadjuvancia con intención quirúrgica posterior, sí que yo igual habría esperado a la colocación de la endoprótesis interna metálica y mantener con drenajes biliares y de cara a plantear un drenaje izquierdo, como comentaba el doctor Abradelo, incluso interconectando los distintos segmentos aislados entre sí con un único drenaje. En ese lóbulo hepático izquierdo y como puente a la toma de decisiones. Pero bueno, un poco más. Sí que parece que el drenaje derecho realizado, pues drena un buen porcentaje del volumen hepático. En principio podría ser suficiente, pero bueno, pendiente también de la toma de decisiones en función de la respuesta a la neoadjuvancia. ¿Puedes reivobinar un poquito a la imagen? No, más adelante. Disculpa, eh. El próximo, el próximo, aquí. ¿Ves? Que yo creo que hay tumor creciendo justo enfrente de la vena izquierda. ¿Ves? Hasta el falsoform. Yo creo que vas a tener un margen positivo después de una trisegmentectomía derecha también. Lo siento, Cristina. Sí, lo único es que esto es pre-neadjuvancia. Tal vez, si después las imágenes son lo mismo, pues efectivamente sea un paciente simplemente para paliar. Sí. Bueno. De todas formas, considerar que la neoadjuvancia, o sea, hay muy poco descrito con perspectiva de resecabilidad, sobre todo con tanta afectación vascular. No es como el páncreas. Entonces, tú le das una adjuvancia para que no progrese, pero es difícil que desaparezca esta afectación vascular en este tipo de tumores. Es que no hay casi nada al respecto. Y si la opción sería, sí, hacer una patectomía, yo creo que derecha ampliada al segmento 4, pero es que el 2-3 creo que no llega al 13%. Muy, muy difícil. Habría que hacer una reconstrucción arterial también a la izquierda, que es muy fino. Y, evidentemente, trastante. En este caso. Además, es un tumor menos de 3 centímetros. Como mucho, se podría plantear una biopsia endoscópica de la adenopatía mayor para descartar que no esté infiltrada. Pero es que además lo puse en la presentación. Los tumores, además de los japoneses, que tienen los mejores resultados. Incluso con resección vascular, la supervivencia a 5 años es muy pobre, este tipo de tumores. Yo creo que este caso, con 61 años, buen estado general y el riesgo de márgenes positivos y insuficientes remanentes hepáticos es el caso ideal para trasplante. Yo os quería preguntar sobre, ya veniendo a colación con esto, sobre las resecciones arterioportales. En los colangios iliares y si merece la pena en estos casos o en cuáles sí o en cuáles no, forzar las indicaciones o llevarlos, si están dentro de criterios, a un trasplante. Y luego otra pregunta con respecto a eso. ¿Somos nosotros los que tenemos que hacer la reconstrucción o se tiene que intentar profesionalizar y hacerlo, por ejemplo, con microsutura? Porque una cosa que habíamos dicho que era muy difícil era hacer una resección, una tria izquierda o simbolización y hacer, por ejemplo, una anastomosis con un conducto a la arteria hepática que puede ser una boca mínima, la de la derecha posterior. Pero igual que con microsutura y planteándolo con injerto podría ser factible. Estoy siendo un poquito abogado del diablo con esto y quiero que discutamos un poco. ¿Qué es lo que opináis? ¿O qué experiencia tenéis en resecciones arterioportales? Yo opino, bueno, ya y acabo. Este tipo de cirugía es tan agresiva y la morbilidad es tan alta que supera el 50% que yo, y con la supervivencia, con poco beneficio de supervivencia, que sigo diciendo que en estos casos el trasplante, con la experiencia que nosotros tenemos, la morbilidad es mucho menor y la supervivencia a largo plazo está más garantizada que en resecciones, este tipo de tumores, añadiendo resección vascular. Ya acabo. Es que, pero la verdad es que depende de dónde vives, porque el problema es que aquí en California, con una lista tan larga para trasplante, casi no se puede conseguir un hígado para un paciente con la hipercarcinoma, no es como en mayo, porque es una cosa como de yunos y los hígados pertenecen a un área en los Estados Unidos. Entonces, trasplante sería ideal, pero es difícil conseguir. Entonces, yo hago resecciones vasculares, la vena no me importa tanto, la arteria en pocos casos, y solo si hay un blanco, una arteria amplia para hacer mi enastamosis, porque yo creo que el riesgo de hacer una resección de la arteria y la vena, los dos juntos, es tan alta que es difícil justificar en mi medio ambiente de... Hay mucha presión para tener resultados buenos en general. Y ya la mortalidad en el oeste para estas operaciones, para los tumores Klatskin, ya es 15% más o menos. No es como Japón, no tenemos los mismos pacientes. Y el hilo de esto, lo que propone Gonzalo Zapisocin, de utilizar donante vivo, se podría plantear, debido a estar con las metastasis hepáticas, planteando donante vivo en Toronto. Se puede plantear perfectamente, lo que pasa que, por ejemplo, nosotros con la lista de espera que tenemos actualmente, evidentemente no es California, y los que nosotros hemos trasplantado nuestra experiencia ha sido menos de seis meses, y lo que ofrece el donante cadavérico en favor del donante vivo es el timing, de que no progrese, de selección natural de ese tumor, que si progresa donante estando en lista de espera, pues ya no habría que haberlo trasplantado, y que esto no lo ofrece el donante vivo. Manolo, ¿tienes algo...? Bueno, es que esto es según se mire, ¿no? Quiero decir que un donante vivo, una de las ventajas es la inmediatez del trasplante, ¿no? Tú defiendes eso, la selección biológica, pero por otro lado, es ventaja y es desventaja, ¿no? Depende con qué óptica se mire esto. ¿Os parece correcto poder plantear una quimioterapia eneadyuvante a este paciente sin tener una muestra de anatomía patológica? Porque Manolo nos ha comentado que esto, pues igual en Reino Unido, pues sería más que dudoso. Nosotros, depende del centro oncológico con el que tratemos, depende también si necesitaremos una AP o no. En este caso, con el centro oncológico con el que tratamos, dado la radiología tan patognomónica que teníamos, y la elevación del marcador, pues no preciso para poder recibirlo, pero no sé cómo lo tenéis en vuestros centros. Para nuestros centros, si tienes un marcador muy elevado, si ennicariza, o si tienes FISH, los oncólogos van a dar la quimio, pero si no tienes uno de estos dos, es difícil darles quimio a pacientes así. Tenemos que discutir sobre eso, y hay unos oncólogos que no siguen las reglas tanto, y otros que sí, pero es un problema. Siempre discutimos en la junta de tumores. En Reino Unido, el sistema es bastante rígido. Sin una anatomía o cremación histopatológica o una citología, muy difícilmente un paciente reciba quimioterapia ni adyuvante. Nosotros, como Brenda, con un marcador tumoral elevado y un hallazgo radiológico sugestivo de colonoscoparcinoma, no hace falta ya. Diocia. Bueno, ¿estáis conforme con el planteamiento inicial que se ha hecho de este paciente? ¿Alguna cosa que discrepar? ¿O cerramos este comité multidisciplinar y esperamos a ver cómo está el paciente tras las cuatro primeras dosis de quimioterapia? ¿Algo más que comentar? Estoy de acuerdo, pero preguntaros qué vais a hacer. Eso tendremos que plantearnos, porque nosotros nos veíamos muy valientes, muy debilado, creo, yendo hacia una cirugía y tendremos que ver qué es lo que vamos a hacer. Lo digo yo, que soy de Donosti. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias a todos por participar en este comité multidisciplinar sobre este caso de colonoscoparcinoma iliar bastante avanzado y nada, iremos viéndonos en los próximos restrenos que lo haremos en 15 días, 3 semanas, el restreno primero, que será el del caso clínico y posteriormente en cada charla de cada ponente. Muchísimas gracias por participar. Gracias a vosotros. Gracias a todos.